El Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículos 25 a 30 En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños Sí, Padre, así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus almas Porque mi yugo es llevadero Y mi carga es ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Saben ustedes que el 21 de octubre de 1941 Murió en Colombia una célebre religiosa Laura Montoya Upey Primera Santa Colombiana Por eso hoy en Colombia es una fiesta muy especial La fiesta de la Primera Santa Colombiana Y realmente que en ella se realiza el Evangelio de hoy ¿Por qué? Porque en primer lugar Ella supo que lo grande Lo que estaba escondido a los ojos de los soberbios Se los llevó a los indígenas Recorrió y recorrió parte de la geografía patria Llevando el anuncio del Evangelio Y logró el acercamiento de muchos Al conocimiento de Jesús Ella supo entonces Que era participar de la riqueza que tenía dentro El amor y el Evangelio de Jesús Pero en segundo lugar Fue perseguida, sí Incomprendida, mucho Pero ella entonces guardó también Algo más que dice el Evangelio Aprendan de mí Que soy manso y humilde Y lleven mi carga Para poder resistir Todas aquellas cosas difíciles Para poder resistir Incomprensiones, problemas Lo mejor es tener Paz, mansedumbre Y humildad de corazón Trabajar con sencillez No buscando el aplauso No buscando la placa del éxito Sino sobre todo Buscando por doquier Una vida sencilla Una vida de amor Sin más paga que la poder decir Señor, he hecho Lo que creo mejor Tenía que hacer Queremos agradecer Al Hotel Bella Montaña En el sitio de la Unión Valle Que nos ha permitido En esta semana Poder estar Comunicando El hermoso Evangelio de Jesús Para todos ustedes Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.